cuéntame qué pasa aquí con esta con esta tienda bueno lo que pasa yo estaba aquí ahorita en esa tienda parece que están cerrando porque no quiere que no quiere venderle al pueblo anda la ley por ahí revisando los negocios y automáticamente cerrar claro por eso fue que ellos cerraron en los precios en el artículo sino que tienes que ir a la máquina y verificar el precio en la máquina que me dice toda esa batería nuestra batería de los precios tan demasiado elevado este como se llama cada vez que uno viene las cosas todas más cara más cara y son los mismos productos que están desde hace tiempo que hace tiempo lo mismo producto ella no nos sacaron a la fuerza porque prácticamente empujones nos agredieron a todos los que estábamos aquí a la maría y en la nariz a la empujones no dejaron ni siquiera que sacaran a los niños claro por supuesto todos maltratados allá adentro porque ellos bajaron la santa maría a la mala como viste hace poco en cuanto compré entre en 13 500 y hoy está en 35 millones o sea 35 soberan cuántos días pasaron para que aumentara como siete días las mismas las mismas cuánto está estaba solo ayer estaba en 20 en la total que está allá abajo ahorita está en 20 y aquí está en 50 parece bien que la asunto comience mano dura con los comerciantes que están remarcando los precios por supuesto que sí señora hasta cuando cada vez que el presidente en un momento ellos nos exprimen ese aumento hasta cuándo vamos a estar descartos porque estamos descartos ya no tenemos para comprar nada y ellos solamente enriquecen cada vez que el presidente da un bolio de aumento ellos aumentan 3 hasta cuándo el presidente dijo que nosotros tenemos que hacer sus ojos y sus oídos porque él solo no puede nosotros al pueblo tenemos que luchar con el presidente esa chulita que tienes en la mano cuánto costaba 5 millones hoy como está 70 millones hasta aquí en esta tienda bueno que están haciendo lo que quieren con el pueblo verdad estamos cansados ya del maltrato al pueblo de la especulación de que no acatan lo que dice el gobierno ya estamos cansados de que estos empresarios sigan haciendo lo que le da la gana en venezuela porque se van a otro país y no pueden hacer lo que le da la gana entonces aquí si quieren jugar con el pueblo zapatos en cuando están están en 400 bolívares soberanos 40 millones de bolívares yo vine la semana pasada y estaban en 15 millones de bolívares ya están en 400 bolívares soberanos o sea que vamos a seguir en lo mismo siempre y cuando los empresarios no acá tenga lo que dice el gobierno a esa chulita 7.000 la semana pasada como están ahora 14.000 bolívares esta chulita estaban en 10.000 y hoy estaba en 14.000 bolívares las chulitas para una estaba en 10 bolívares y subieron a 17.000 bolívares no es justo no es justo está de acuerdo que la sonde le meta al ojo a los comercios todos a todos tanto como zapatos cuadernos vienen los niños necesitamos los cuadernos los zapatos para escuelas y no 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 puede comprar nada mire señor está de acuerdo usted que le metan el ojo estoy de acuerdo porque esto ayer valía 35 vale 100 mil entonces en todo y todo porque ellos hacen con uno lo que quiera tú vas a comprar un precio allá abajo está misma tiene nuestros zapatos en 70 aquí están en 100 entonces tú en otra zapatería igual entonces cuando lo consiguen 150 presunto delito de demarcación de precios cuéntanos constituyente más o menos un parte de lo que está sucediendo acá en esta zapatería aquí estoy con el pueblo rodeado porque estamos cumpliendo instrucciones de nuestra asamblea nacional constituyente e instrucciones de nuestro presidente nicolás maduro ya he venido en varias ocasiones he pasado por esta tienda y así como esta tienda muchas tiendas más que se encuentran acá en el centro de caracas y están remarcando los precios diariamente compañero compañero william contrera porque hay que empezar a ajustar los precios aquí en el centro de la capital hay que empezar a ajustar los precios ya que nuestro pueblo está necesitando el vestido el calzado ya empezamos a ejecutar el tema de los precios con los alimentos es correcto estamos haciendo el trabajo pero vamos más allá ahora vamos por el calzado por el vestido y hay tiendas que no se quieren sujetar compañero william entonces desde aquí con el pueblo con el poder popular le hacemos un llamado para que sea persona a la inspección de esta tienda porque este es una tienda que tiene cadena de distribución en todo el centro de la capital entonces es por eso el llamado compañero william cuente con mi apoyo cuente con el apoyo del poder popular que todos somos fiscales de la sunday aquí me encuentro como constituyente cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente nicolás maduro esto asegurar que esta tienda tiene remarcaje tiene fotografía han pasado por acá tú mismo revisado los precios si nosotros tenemos pruebas de que este precio como pudiéramos ver este precio que está acá hace dos días estaba en cinco bolívares soberanos ahora aparece en 100 bolívares soberanos entonces quiere decir que ya hay un primer delito hay remarcaje de precios y así venimos mañana y luego nos conseguimos en otro precio entonces es necesario que nosotros empecemos por nuestra casa por nuestra casa compañero william contraria en el centro de caracas tenemos que meter en cintura a todos los comercios compañero nos siguen en el centro de caracas